Vendrán los tiempos llenos de flores Vendrán los días llenos de caricias Llenos de canciones Vendrán la lluvia que limpie todo Que apague el miedo y borre el tiempo que estuvimos solos Vendrán los reencuentros, las noches de fiesta Tu mano tocando mi mano de cerca Tendremos la luna tumbados al suelo Por fin llenaremos los brazos desiertos Entre otro comienzo y los niños afuera Colgados del brazo que lleva la abuela De pie sin prejuicios pasando al herido Que dejó la guerra Más suerte es que nunca, nunca Y rendido siempre lucha Más suerte es que siempre y siempre Más suerte es que nunca Más suerte es que nunca Tendrán los tiempos de andar despierto Sin tanta prisa será que a los días me jure un momento Y al fin en calma no habrá ventana Que aparte lejos la esperanza buena que vendrá mañana Vendrán los recuerdos, las noches en vela Cuando no pase valdrá bien la pena Salir a la calle, bailar sin vergüenza Y caerá cualquier muro de cada frontera Tendrán los tumultos, las plazas repletas Los héroes de blanco cumpliendo promesas Tendrán los brazos, las horas enteras Habrá más hermanos firmando una tregua Más suerte es que nunca y nunca Rendido sin fe de lucha Más suerte es que siempre y siempre Más suerte es que nunca Más suerte es que nunca Y vendrán los recuerdos, las noches en vela Tomando con calma y mano de cerca Tendremos la llora tumbados al suelo Por fin llenaremos los brazos de cielo Tendrá otro comienzo, los niños afuera Tendremos el abrazo, los que llevan afuera De pie y sin prejuicios, besando al herido Tendremos el abrazo, los que llevan afuera Más suerte es que nunca y nunca Tendremos el abrazo, los que llevan afuera Tendremos el abrazo, los que llevan afuera Más suerte es que siempre y siempre Tendremos el abrazo, los que llevan afuera Tendremos el abrazo, los que llevan afuera